omaha beach de alemanes es bien para abajo a la playa y hay sefaluguen los voy a curarme aquí un poco vale tenemos gente arriba en 274 ahí justo ahí donde está el ping muerto mucho humo pero no veo infantería no sé por dónde estarán vale veo infantería por ahí están aquí eh si podéis pegar ahí un zambombazo uno fuera por estos humos también hay peña ahí hay pie enemigo también los humos de la izquierda también hay gente al otro lado del bunker me he quedado corto desembarcan gente por aquí tengo aquí gente tanque reventado sí sí perfecto está justamente en la puerta del bunker todo tiene gente ahí eh en qué puerta que puerta del bunker que puerta del bunker que puerta del bunker en el frontal del bunker vale voy allí vale sí hay un montón pero les he tirado una granada creo que me los cargo y chaval agente a trozos coge mis cachitos por favor recoge todas las partes bien por favor el norte el norte el norte coco Vale, va un straffel Vale, vale, fucker Escuchado Joder, refuerzo, coño, no me queda un puto refuerzo Venga ¿Quieres que me ponga de ingeniería y voy construyendo? Defendemos en WN30 Dejamos WN71 Pero enviamos Enviamos a los antitanques A WN71, ¿vale? Porque seguramente suba ahí algún tanque a campear Gracias Vale, Gason, Fireman ¿Me escuchas, Fireman? Es escuadra casi Si Están entrando en 73 Gason, estoy subiendo por aquí En 73, sí Fuerza en 73, por favor Se nos están metiendo Quiero una MG en el norte de WN73 En la rampa, por favor Gason, por aquí, marca Y C, ¿qué ves por ahí? Subiendo todos delante de mí En 50 Vale, me acabo de matar a cuatro ahí Ahí, ahí, me han pillado Vale, necesito una escuadra que se vaya a mi marca de defensa Que no pasen por esa trinchera Es que yo desde aquí no veo No tengo tiros Strafel Me muevo más a la izquierda Me muevo más a la izquierda Pues doy la vuelta a todo Yo gaso Vale No veo nada más ¿Por dónde lo has visto? Yo lo maté ahí No, Laura, Laura, ¿por dónde? ¿Qué coño? En el edificio Vale, muestra yo Espera que tengo muy mala orientación Bombardeo muy cercano al punto Refugiaros en los búnkeres Han puesto un Garrison, enemigo Ahí va el bombardeo Pum, 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 pum Reventad, yankee No sé si estará alguno aquí, eh Cuidado por las casas de aquí, Laura Dime Oh, en mi cuerpo Voy a retirar el Garrison de aquí De Beardville, ¿vale? Hay uno dentro de la casa Dentro de la casa Capi, no dejes ese flanco, ¿vale? Cúbreme ese flanco, porfa Thank you No, al otro lado del arbusto, ¿eh? Si escuchas, podrás dispararle a través del este Ya está Duke, adelantan, van hacia los supplies, ¿eh? Van hacia los supplies Han entrado Duke Mirad el Recon, mirad el Recon No, marca infantería porque es una burra de lo que viene por ahí Otro muerto, vienen por aquí también, gasón, marca tal y tanca allí Han quitado en iglesia, han quitado las cosas, ¿eh? Me han quitado las cosas de aquí delante, ¿eh? Buah, tío, menudo, menudo follón ¿Cuánto queda de tiempo? 15 Buah, qué va, tío ¿Coco? Aviso, avisad a vuestras escuadras Bombardeo en mapa Bombardeo en el mapa Por favor, avisad que cae bombardeo muy cerca a vuestra No se me vaya ninguno ahora de lloriqueo Está cerca de la bomba Están bajando dos a los nodos de la derecha No se me pasa nada Eres la bomba, tío Ya, ya, sí, lo he visto Si lo iba a tirar en la... En la antena Pero cuando he visto el pelotón que había ahí Me importa más el círculo que la antena La antena la podemos cubrir con... Eh, avisad a... Quedan 10 minutos Va a haber que presionar un poco las trincheras del punto Porque nos están echando muy para atrás, eh Vale, veo infantería Mirad, mirad infantería Infantería marcada Dios mío, no sé cuánto se ha matado Pero que vaya... Oscar, bombardeo Pero creo que no llega Creo que no llega a los carries Sí, hostia Hay que entrar al punto, estamos perdiéndolo Hay que entrar al punto ya Vale, meto un refuerzo Meto refuerzo en el punto Me ha matado a uno Pensé que no lo iba a ver Ven algún tanque Por aquí tiene que haber alguien Estaba intentando limpiar la trinchera Nada, solo quito ahí un guapí Vamos a ver lo que lo podemos quitar por el sub Aguantaremos 8 minutos Están a saco en el punto metido Ya, ya lo sé Úsalo, porfa Ok Perdón ¿Por el sur? Tengo bombardeo en 3 minutos Si aguantáis lo tiro sobre la antena Este es el paso entre la antena y... Y el punto Todo el mundo al círculo Todo el mundo al círculo Todo el mundo al círculo Este cerca o este lejos No tengo refuerzo Hasta dentro En 15 segundos tengo refuerzo Necesito que os metáis en el círculo ya Acho, estamos fortificando real nosotros, eh Vale, vale Tú quédate ahí Vale Vale Se puede entrar por esta ventana, eh Refuerzo en artillería Todo el mundo dentro, por favor Defendiendo ahora mismo Joder, tío Se está poniendo esto Cuesta arriba Quedan 3 minutos No me jodáis Coño 3 minutos aguantamos En la antena no queda ni Peter, ¿vale? Valga lo que valga 3 minutos Tanque Campea por ahí Pero sé consciente que a la derecha Tiene gente Bombardeo en 10 segundos Bombardeo en 10 segundos Desde el sur Hasta el norte Getae Te va a caer encima Cuidado No te preocupes Yo ya estoy muerto Cae En camino En camino Meteos al círculo Al finalizar el bombardeo O si tenéis cojones Os metid durante Dos minutos Que aguantemos uno más Si no tienen prórroga de personal Lo hemos hecho A ver, tío Por favor Que eso haga algo Espero Que eso nos dé un respiro Nos están quitando el Garry Postros El Garry Voy a tirar un Un Strafel de estos Lo mismo mato a alguien Lo mismo mato a alguien, ¿eh? Para los suministros Se concentra la mayor Actividad De infantería enemiga Un minuto Un minuto Aguantad Lo siento Porque nadie ha matado Tenía que liberar eso Por detrás Que está cogiendo el punto GG, chavales Aguantad Porque puede ser Que tengan prórroga, ¿eh? It's a pissy Mato Disparar igual Que es una puta Paz Mujero Bueno, esto parece Que está ganado Ya, 25 segundos Lo que me ha costado Tío Sacar la partida La virgen Sufrida, ¿eh? Uf Son ahí Esos Entre tú y yo Es que Eh, que quedamos los primeros, ¿eh? Hostia, el otro Jugaba a alguien No sé